Las arañas tejenarias son ágiles cazadoras. Son arañas araneomorfas de la familia Agelenidae. Construyen abundancia de telarañas en forma de sábana. Esta otra es una paikuyana de franja amarilla. Muchos ya conocéis esta araña. En realidad se trata de una falsa viuda negra silvestre. Veamos el vídeo. ¡Gracias! 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 La araña paikuyana es nativa de los países mediterráneos. La especie lleva el nombre en honor del naturalista sueco Gustav von Paikull, de ahí su nombre, paikuyana. Las arañas tejenarias conforman unas 500 especies en 40 géneros en todo el mundo. Algunas son bastante venenosas, como la especie Agrestis, que es una araña campestre, también llamada araña vagabunda. Atentos a la próxima colisión. Veámoslo más despacio. Estas dos arañas tienen un gran potencial depredador. Un solo error es suficiente para que su rival pueda vencer. Fijaos en la araña paikuyana. Pierde su equilibrio y la araña vagabunda aprovecha su error para lanzarse a su captura. Lo que de verdad pasa, es que las arañas vagabundas disponen de una vista excelente. Y esta pudo ver perfectamente el fallo de su rival. Veamos la repetición. El peso de la paikuyana hace que se desequilibre y su rival aprovecha la ocasión. Esto no quiere decir que esta araña sea más fuerte que la paikuyana. Simplemente fue un golpe de suerte. Yo creí que vencería la paikuyana. Las técnicas que usa la paikuyana para capturar a sus presas es casi infalible. Solo una vez que hubiese alcanzado con su seda a la vagabunda, hubiese sido suficiente para vencer. Su seda es altamente pegajosa y no hubiese podido escapar. Manejar dos videocámaras a la vez no es nada fácil. Lo digo porque cada uno de los vídeos que subo, está única y exclusivamente creado por mí. Yo solo. Un solo fallo que tenga, un solo descuido y muy posiblemente todo el vídeo puede irse al traste. Ya me ocurrió varias veces. La última fue con un solífugo. Grabando un vídeo que vosotros mismos me sugeristeis, no me quedó más remedio que dejar la grabación y salir pitando por un asunto personal. El vídeo era araña camello versus escorpión. Solo pude grabar un par de minutos. Verdaderamente una lástima, porque pintaba bien. En fin, habrá que repetirlo. Esta araña prefiere acondicionar su estancia antes de comerse a su presa. Buscará un lugar donde ella se sienta cómoda, depositará a su presa y empezará a tejer seda hasta que esté a su gusto. Luego, cuando esté cómoda, se la comerá. Tez a propiedad las vacaciones. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale pulgar arriba, compártelo y no olvides suscribirte a mi canal. Gracias